América Julieta Ambriz Rivas, estudiante de la maestría en Ciencias Biomédicas, nos cuenta sobre sus investigaciones en torno a la osteoartritis de rodilla. Hola, muy buenos días. Mi nombre es América Julieta Ambriz Rivas. Yo soy licenciada en Ciencias Biomédicas y actualmente estoy cursando la maestría en Ciencias Biomédicas. Esta maestría, pues más que nada es una maestría multidisciplinaria. Está compuesta por diferentes áreas, nutrición, QFB, tenemos medicina y pues en este caso yo soy fisioterapeuta. Más que nada me interesó esta maestría porque vemos patologías muy comunes, pueden ser presentadas a nivel mundial o aquí en Zacatecas y pues estamos más enfocados a lo que es la investigación. Dentro de mi protocolo o mi proyecto a desarrollar, pues voy a estar tratando con pacientes que tienen osteoartritis de rodilla, que es más que nada conocida por el dolor que se da durante la degeneración del cartílago en esta articulación. Y pues más que nada es una patología que yo creo que la mayoría tenemos. Aquí no nos duele la rodilla, luego empezamos con que ya sabemos cuándo va a llover porque nos empezó a doler la rodilla. Entonces es una patología muy común, no solo a nivel mundial, yo creo que aquí en Zacatecas tenemos muchos casos y yo voy a estar trabajando en el Hospital General y mi asesor clínico me comenta pues que en realidad hay muchos pacientes con este tipo de patologías que al final de cuentas si no se atiende o si no le damos un tratamiento a tiempo, pues vamos a llegar a una operación en la que nos van a tener que reconstruir esa rodilla por completo y ya no va a ser un hueso, ya va a ser un metal. Entonces pues si es de gran importancia investigarlo y pues actualmente no tiene como tal una cura, pero como en mi caso lo que tratamos de hacer es darle pues herramientas a los pacientes para que puedan trabajar con ese problema, aparte de ese para disminuir la sintomatología, yo voy a estarme enfocando en lo que es el dolor y pues vamos a estar implementando rutinas de ejercicios y pues por ejemplo para evitar los problemas en el traslado a los pacientes, en los costos y en que a lo mejor no se acomodo nuestro horario serían terapias a domicilio, se les dan terapias por medio de videos a estos pacientes y aparte de eso estaremos implementando una técnica pues que se puede decir que es nueva en este ámbito, a lo mejor no las bases pero si la técnica como tal, es lo que es la estimulación eléctrica percutánea, en este caso lo que hacemos es que ingresamos una aguja cercano a los nervios de la rodilla, entonces se ingresa la aguja, se conecta a una corriente y de ahí se empieza a emitir una estimulación eléctrica y el paciente lo que se hace es que se modula la actividad nerviosa, entonces pretendemos que esto nos ayude a que disminuya el dolor y aunado a que vamos a estar trabajando el ejercicio pues vamos a tener la facilidad de fortalecer esa rodilla y pues esa rodilla aunque esté degenerada pues nosotros podemos seguir realizando nuestras actividades de la vida cotidiana de manera normal, entonces eso es lo que más que nada nos vamos a estar enfocando y pues también pues los quiero invitar a mis colegas que si gustan pues aquí tenemos este espacio en la maestría, se aprende mucho, aprendes cosas que no sabías y aparte de eso pues es un bonito ambiente porque conoces a otras carreras y te involucras en sus protocolos y es algo bueno también a que nos visiten aquí en la maestría en la clínica de la maestría en ciencias biomédicas estamos ubicados aquí en lo que es el campus y pues tenemos el servicio de fisioterapia para cualquier tipo de patología o de síntoma que se presente como dolor muscular, dolor muscular, patologías nerviosas, musculares, ligamentosas y de todo tipo pues aquí estaremos esperándolos tenemos un horario de 8 a 1 y estamos todos los días de la semana.